Mi nombre es Nahuel Acevedo, estudiante de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. El voluntariado de adaptación bibliográfica tiene una importancia fundamental en el caso de las personas y estudiantes con discapacidad y en el caso mío también con respecto a mi discapacidad visual. En el sentido de que yo me manejo con un lector de pantalla en la computadora que se denomina JOS. Entonces, yo al buscar los diferentes textos que ellos me brindan, yo llevo el material bibliográfico al área de derechos humanos donde funciona el programa Todos Incluidos, ellos me lo digitalizan en diferentes versiones, en diferentes sistemas, ya sea en formato Word o en formato MP3, donde pueden ser muchos audios. Y es de vital importancia porque me simplifica la manera de estudiar. En vez de estar leyendo una hoja, yo puedo estar escuchando y avanzar y también poder comprender mejor lo que es la lectura. Y también a mí y a varios compañeros nos proporcionan también lo que es la igualdad de oportunidades al estudiar. Y se estudia de una manera más didáctica y también más entretenida, porque también es entretenido poder escuchar que también alguien nos esté leyendo los textos. Me gustaría invitar a todos los estudiantes de diversas carreras de la universidad y al público en general a acercarse al área de derechos humanos, donde funciona el programa Todos Incluidos e Incluidas, de lunes a viernes, el área queda en la planta baja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a que se puedan interesar y anotar en el curso de voluntariado de adaptación bibliográfica. Gracias. Gracias.